La va teniendo Lampe, Lampe de pierna zurda, abre para la derecha, se equivocó, Copetti, gol, 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 Terracen, Terracen de la Academia Racing Club de Villaneda, Enzo, Enzo Copetti, salida imperfecta por parte de Lompe, se la cedió al número 9, a Enzo, y Enzo no le puede dejar una pelota así porque te la manda a guardar, pelota y a cobrar al fondo de la red, la tocó Enzo, se equivocó Lampe, Racing 1, Atlético Tucumán en 6 de la primera mitad, 0. Arrancó con toda la Academia, un error defensivo, el Diego Tucumán lo aprovechó y hizo Copetti, con mediante su noveno gol, el máximo de la Academia pone Racing 1-0, Racing sueña, Racing crea, Racing pelea por el campeonato, y bueno, escuchen nada más a la gente de este partido, comenzó con toda la Academia. Mena de primer momento para Dawecchio, tiene Mena, 1, 2, 3, la tiene Mena, le va a rematar, Mena, entre 1, entre 2, entre 3, pégale, pégale, Murano, pega, gol, 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 gol. ¡Y gol, y gol, y gol! ¡Terracen! ¡Terracen Club de Avellaneda! ¡Terracen 2! ¡Terracen 2! ¡Atlético Tucumán 0! ¡Eugenio Mena, el autor de Gol para la Academia! ¡Gol de Racing, ahora sí! ¡Mereció el segundo ampliamente! ¡El gol es el chileno Mena! ¡El primer gol que hace el chileno en la Academia! ¡Avación por parte de toda la hinchada! ¡Partidazo de Racing, partidazo de Mena! ¡Y ahora Racing, merecidamente gana 2 a 0, Gonzá!